Hola, bienvenidos al esquema con los cantos para este domingo número 24 del tiempo ordinario. Recuerden que siempre les dejamos la letra y los acordes en la descripción para que puedan ustedes ensayar junto con nosotros. Van a poder encontrar otros cantos para este tiempo en nuestro canal, ojalá que los pasen a ver y que les gusten. Les vamos a dejar también todas nuestras redes sociales, recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook. Y pues aquí se los dejamos, ojalá que les sirvan. Nuestra sugerencia para canto de entrada es Aclamemos hoy al Señor, de Pedro Martins. Aclamemos hoy al Señor, con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, celebremos su bondad. Cantad un cantico nuevo, cantad a Dios tierra entera. Porque hizo Dios maravillas, porque hizo Dios maravillas, y nos dio la salvación. Aclamemos hoy al Señor, con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, celebremos su bondad. Y su alianza de amor, en Jesucristo su amor. Y su alianza de amor, en Jesucristo su Hijo. Él es el libertador, es nuestra luz y camino. Aclamemos hoy al Señor, con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, celebremos su bondad. Cristo a todos nos llama, y nos invita a su mesa. Es Cristo nuestro alimento, es Cristo nuestra promesa. Aclamemos hoy al Señor, con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, celebremos su bondad. Cristo nos dio la medida, de lo que puede el amor. Juntos iremos cantando, a la casa del Señor. Aclamemos hoy al Señor, con canciones de alegría. Aclamemos hoy al Señor, celebremos su bondad. Para cantos de ofrendas, les dejamos un canto popular que se llama, Recibe Señor esta ofrenda. Recibe Señor esta ofrenda. Recibe Señor esta ofrenda. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. El trigo y las uvas, hechos vino y pan, tu cuerpo y sangre en ellos serán. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. En este misterio quisiste dejar tu cuerpo y tu sangre para amarnos más. Y en este misterio quisiste dejar tu cuerpo y tu sangre para amarnos más. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Para canto de comunión les dejamos, Yo soy el pan de Silvia Corbalán. Yo soy el pan que da la vida eterna. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Mi milecada. Fruto de la tierra y del agua. Fruto de la tierra y del hogar. Fruto de la tierra y del agua. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, si permanecen en mi frutos darán. Y si son fieles a mi palabra, mi Padre siempre los amará. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Soy el pan vivo bajado del cielo, el que me come siempre vivirá. Aquel que crea en mis palabras, de las tinieblas se librará. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. No son ustedes los que me han elegido, sino soy yo el que los elegí. Los llamo amigos y los envío para que hablen al mundo de mí. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Soy el pastor que cuida a las ovejas y las reúno en un mismo corral. Yo doy mi vida, por todas ellas, para que al cielo puedan llegar. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. El salmo para este domingo es el número 114. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria. ¿Por qué me prestó atención cuando mi voz lo llamaba? Caminaré en la presencia del Señor. Estas fueron nuestras sugerencias para el domingo. Ojalá que les sirvan. Recuerden dejarnos sus comentarios, regalarnos un like, compartir en su comunidad y que sea para la gloria de Dios. Adiós.